Este tema de soberanía, de recuperar la soberanía nacional, lo que están haciendo es precisamente perder la soberanía nacional. Les voy a dar datos duros, porque primero, en el modelo actual vamos a tener una energía más cara. Con la reforma, ya lo dije, nuestro promedio es 21 dólares, el megawatts. Hoy CFE, el 72% de la energía que genera es por combustóleo, que su promedio son 70 dólares. Entonces, pues ahí es una afectación terrible. Por cierto, la energía más contaminante del mundo. O sea, no hay una energía que sea más perjudicial para los mexicanos que el combustóleo. Es cara, cara, mala y contaminante. Luego, los industriales perdemos competitividad y productividad, porque los industriales van a pagar más del doble que lo que pagarían a los privados comprándole a CFE. Entonces, le afecta a los industriales, le afecta al empleo. Luego, en temas de deuda, ¿no? Pemex perdió más de 600 mil millones de pesos en este año, ¿no? Que es 2.5% del PIB. Imagínate ese dinero destinado al tema de la pandemia, de apoyar el empleo, a la industria, etcétera, etcétera. Hubiera cambiado completamente el tema. Pemex debe 106 mil millones de dólares y 70 mil millones de pasivo laboral. Esto, para que te des una idea, más o menos equivale al 14% del PIB. Entonces, mientras más perdamos, más pérdida de soberanía hay, porque hay menos dinero para tener recursos para los que menos tienen. Entonces, también el efecto es terrible. El endeudamiento público, a raíz de tratar de rescatar a Pemex y CFE, ha crecido cerca de 15 puntos del PIB en este gobierno. 15 puntos que fue más que los últimos ocho años de endeudamiento. Entonces, y obviamente, pues, la situación de soberanía con la deuda externa que ha crecido de manera realmente dramática, pues, también perdemos soberanía. Luego, perdemos soberanía porque no hay inversiones, porque los 160 mil millones de dólares que estaban en prospectiva de contratos de exploración y extracción, que no tiene el gobierno mexicano, no tiene Pemex, la capacidad financiera ni técnica, pues, si hay un retroceso, lo vamos a perder. Entonces, es también una pérdida de soberanía. Y lo más importante, y que es lo peor, es como resultado de las licitaciones, hasta un 74%, fíjate, un 74% de las utilidades por los cambios adjudicados, iban a ser para el Estado mexicano, por renta petrolera. Nada más para tener una idea. México, en su promedio de todo lo que asignó, iba a tener una renta petrolera del 66% de utilidades. Estados Unidos, que es el país más abierto del mundo, de los más abiertos, tiene una renta petrolera promedio del 55%. Entonces, nosotros llegamos hasta el 74% y un promedio del 66%. ¿Qué quiere decir eso? Para que lo entiendan nuestros amigos, que nos iba a entrar muchísimo dinero por renta petrolera. Más información sobre la economía y finanzas todos los martes a las 19 horas por Facebook Live de Mundo Ejecutivo.